Noche sin ti No me acuerdo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntas forjaron tu alma en la mía En las horas de dicha infinita que añoró en mi cambio y no han de volver Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo Siento mis labios tus besos dulces y vapuros Tu cabellera seduce acarición mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arroyo suave turbunú Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mi Hoy que cintilla y el sol iluminan mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Así, 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 así Tu cabellera seduce acarición mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arroyo suave turbunú Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu cabellera seduce acarición mis sueños Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mi Porque cintilla y el sol Porque cintilla y el sol iluminan mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Rezo tu cabellera seduce acarición mis sueños Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis sueños Rezo tu cabellera seduce acarición mis sueños